¿Cuándo entras a lo que te hace popular, el número uno, a la radio, la comunicación? Bueno, yo el año que viene cumplo 20 años de radio, 20 años que vivo de hacer radio, que vivo. Bien, la verdad es, es, es un tiempo. Metido adentro de un estudio. Empecé en una FM en Pinamar que se llama Playa Verde. A instancias del Gordo Varela y de Rodolfo Cielecki, que eran amigos que me ofrecen a hacer un programa. De ahí, desde esa noche que empecé, que un programa se llamaba Usted, Nosotros y la Noche. Y yo ponía voz. La voz, ponías voz. Usted, Nosotros. Pero fue muy placentero hacer eso porque tuve cuatro años y hicimos tal despelote en la zona, porque la radio era muy poderosa, que para competir con nosotros tuvieron que llevar a Badía, a Pergolini, a Lani Hanglin. No, a otra radio, la radio contraria. A la otra radio, claro, para competir conmigo. Y ustedes de Pinamar hacían todo eso. Le rompíamos desde entonces. ¿Cómo decías? ¿Cómo se llamaba el título? Usted, Nosotros y la Noche. Ah, era una voz invitante. Y ahí me escuchan, desde el director de Radio El Plata me escucha y me contrata para Buenos Aires, para Radio El Plata. Sí. Tuve seis años ahí, ya llevo diez. Daniel Adad me escuchaba a la madrugada en Del Plata y me quería contratar y me quería contratar hasta que en el noventa y nueve, el cuatro de enero del noventa y nueve empezamos con Radio Diez y desde entonces llevo diez años en Radio Diez. Me parece una locura. Me parece mucho. Y el primero absoluto, ¿no? Sí. Y en muy poco tiempo pasamos de no insistir al cuarto lugar, al tercero, al segundo y al primero. Y de ahí nunca más bajamos, ¿no? Qué bárbaro, qué misterio también, ¿no? Porque vos decís, ¿por qué todo el mundo me escucha? Yo le doy una mezcla, pero la radio es muy poderosa. Daniel me puso un instrumento en la mano muy poderoso, que es Radio Diez, como radio. Sí. Dentro de esa radio nosotros pusimos una energía enorme, buen humor, cantar, primicias. Este año yo fui el único periodista, no en Argentina, en el mundo, que habló con Ingrid Betancur desde el aeropuerto y esperando a sus hijos que llegaran de París. O sea, cosas importantes. Son cosas que salen, no sé si por importante o de casualidad, pero el tipo que habla con Ingrid Betancur soy yo. Obvio, obvio. Por Radio Diez. Y así, bueno, a lo largo de los años hemos hecho campañas enormes, solidarias, hemos trabajado mucho y hemos puesto mucho trabajo y seguimos poniendo mucho trabajo. Bueno, bueno, bueno. Todo el equipo, desde Daniel para abajo, todos. Todos. Daniel está pensando... Ah, es una pasión, es una pasión. Daniel está pensando en otra radio, está pensando en Radio Diez para el año que viene, no afloja, y está bien que no afloje. Bueno, así son los capos de todos estos medios de comunicación tan increíbles, ¿no? Tenés que ser así porque te pasan por encima, si no. Ah, sí. Obvio, tenés que estar siempre en una lucha... Le va a gustar pasarnos por encima. No, ya sé. No, ya sé. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!